...por naturaleza o tenga por origen humano poder, sino porque se alimenta y se abastece de las heridas del todo. El Cristo que muere por nosotros en la cruz. Dios quiere una iglesia de orden. Amén. Sin orden, en la casa se pierden las cosas. ¿Cuántos han perdido las llaves del coche en casa? Porque no hay orden. Y entre el desorden las cosas se extravían. Es lo que le pasó exactamente a la mujer de las largas. Perdió las monedas y no las encontraba. Porque por el orden y no tenerlo, entre la suciedad se le perdieron los bienes que tenía. La persona que no tiene orden, termina perdiendo sus bendiciones en su desorden. Y cuando uno tiene desorden, termina en suciedad. A no ser que dándose cuenta, encienda la lámpara de la palabra y comience a valer su carga. Y termine quitando las suciedades para poner el orden del todopoderoso. Necesitamos una iglesia de orden. Necesitamos una iglesia sentada. Necesitamos una iglesia tranquila. Necesitamos una iglesia comprometida. No una iglesia que le dé igual todo. No una iglesia que esto lo hago o no lo hago. No, no. No hay que estar comprometido. El compromiso es resultado del crecimiento. Amén. Cuando te casas te comprometes. Y lo haces públicamente. Delante del pastor, de la iglesia y de los ángeles. Y de los demonios también que salen de casas. Te comprometes a muchas cosas. Pero te comprometes porque hay amor. Y porque has alcanzado madurez para casarte. Y en la iglesia, cuando uno crece, se compromete. Se compromete a consagrarse con Dios. Amén. ¿Cuántos se han consagrado con el Señor? Bendito el nombre del Señor. Se compromete a consagrarse. A entregar su vida. A dedicarse a Dios. A entregar su vida al Evangelio. Por eso, hermanos, en Isaías. Dice la Biblia que ve Isaías en una gran misión al Señor. En un trono alto, grande y sublime. Y que sus faldas cubrían el templo. Y oyó al Señor que dijo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién llevará por nosotros el mensaje? Y Isaías que había crecido, se consagró, se comprometió. Y dijo. Eme aquí, envíate a mí. ¿No querrás tú comprometerte con las cosas del Evangelio? ¿No quieres tú responsabilizarte de las cosas del culto? ¿No quieres echarte la cruz apuesta y llevarla al grave para siempre? ¿O quieres estar jugando alrededor del culto que seas pero sin ser? Que estés pero sin estar. Y si cuando viene no te lleva porque no te consigue. Hay que comprometerse con la obra. Por eso dice la Biblia, luego en el libro de Amaput dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Todos los que se comprometen tienen el poder de avivar la obra de Dios. Yo no quiero apagar su obra. Yo quiero avivarla. ¿No habrá aquí alguien que quiera avivar la obra de Dios conmigo? Gríndale un poderoso amén. Hay que avivar la obra. Hay que comprometerse con las cosas del Señor. El orden es imprescindible. Dice la Biblia que Cristo nos mandó sentar en grupos. De cincuenta y de cien. Y hizo el milagro. Y el milagro llegó a todos. Nosotros en nuestra obra le damos mucho énfasis a la unción. Y a la unción. Y a la unción. Y lo cien. Pero sin desumidar otras cosas. La unción de Cristo multiplicó los pececillos. Pero el orden hizo que el milagro le llegara del primero al último. Si no llega el orden. Se comen los pescados los primeros. A los últimos no llega. Pero fue justamente el orden y la organización. Que hizo que el milagro alcanzara. Una iglesia tiene que ser con un reloj automático. No hay que darle cuerda permanentemente. Hay mujeres casadas. Que entra una persona en la casa. Y la tiene que mirar el marido para pagar al café. Corre. Son como solo un hombre de cuerda. Que siempre le tienes que estar diciendo. Lo que tienen que hacer durante 40 años. Pues no te has casado, chacha. Prende que no ve tus deberes. Sin embargo el reloj automático funciona sin que le den cuerda. Las personas que tienen cargos y lugares. Tienen que cumplir con ellos. Sin que se estén encima de ellos. O sea, no puede partir. O sea, te has jugado con unas responsabilidades. Si eres cuando no cumple con ellas. Y si no, te emite. ¿Qué más vale, hermanos? Una bretida de triunfo que una bretida de final. Hay que estar en el altar. Hay que ir en el cañón. Como dice el refrán. A las duras y a las maduras. Cuando habla de duras, habla de fruta no hecha. Y las maduras son las que ya han alcanzado su gusto. Hay quien solo está lo dulce, a lo bueno. Pero hay quien no está lo amargo y difícil. Pero el que ha maduro y ha crecido no está lo bueno. Está también en lo difícil. Y yo quiero una iglesia bendecida de la mano de Dios. Comprometida con su palabra. Responsabilizada con el reino. Y entregada para la gloria del nombre de Dios. Para finalizar, no os tomo más. Dice la Biblia. Acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pesa más un kilo de práctica que mil kilos de teoría. Cristo primero hacía y luego enseñaba. Antes de enseñar acerca del amor, amó sin enseñar. Él comenzó a predicar a los 30 años, pero llevaba amando desde los 12. Habló acerca de la humildad, pero se había mostrado humilde todos los días de su vida. Habló acerca del perdón, pero perdonaba antes de enseñar a los que le habían ofendido. La iglesia de Dios no solo tiene que enseñar las cosas del reino. Antes tiene que vivirlas. ¿Cuántos creen que el evangelio es un reino? A ver esa parte, yo no la veo. Él tiene un poderoso amén. Luego entonces, si pertenecemos a un reino, el reino tiene leyes y órdenes que hay que obedecer. ¿No puedo llegar a Inglaterra y cambiar las leyes del parlamento inglés? ¿Seré yo quien llegando allí me someta a las leyes del reino? Bueno, algunos hemos venido del mundo al reino de Dios y queremos seguir con las leyes nuestras de antes. No se puede seguir con eso. Aquí hay un reino, un reino. Y aquí hay que ajustarse a las leyes del parlamento. Hay que someterse a las leyes de Dios. Y aquellos que están en el reino se sujetan a las leyes del reino. Estoy absolutamente convencido que los que estamos aquí nos consideramos súbditos de este reino. ¿Cuántos súbditos hay aquí? Crítenlo en poderoso amén. Pues una ley principal en el reino es que dice, la santidad conviene a tu casa. Santidad es la ganancia. Santidad es la forma de ganar el dinero. Santidad es la convivencia con la gente. Santidad es la casa. Santidad es la ganancia. Cuando tratamos a esa ley primordial, se nos quiebran todas las demás. Porque dice la Biblia, si me hago transgresor de un mandamiento, en todos peco. Incumbro todos. Y eso es lo que pasa con la obra. Cuando perdemos la santidad, la iglesia ha perdido su fuerza. Ha perdido su energía. Ha perdido esa chispa, esa gracia, que la hace distinto a cualquier movimiento social. Y es el poder de Dios fluyendo a la iglesia a través de la santidad. ¿Cuántos tienen que ser santos? Griten un poderoso amén. Griten un poderoso aleluya. Y esta es la palabra de Dios que el Señor nos bendiga en nosotros. Vamos a escuchar lo que ha salido de ofrenda. Cien palabras de Dios. Amén. Sabéis que el martes hemos preparado un culto especial. Queremos bautizar el culto de las parábolas. Hay unos hermanos elegidos que ya llevan unos días estudiando en los diccionarios y en los libros, ahogando con profundidad para compartirnos algo. Así que nos espera un culto de mucha bendición. Ahora al finalizar nos vamos a quedar dos minuticos, todas aquellas personas que estén en mi cargo. Nos quedamos dos minutos. Mañana hay culto para toda la juventud a las 8 de la tarde. Aquí con el hermano Chato. Vamos a darle gracias al Señor por este culto. El hermano Manolo que ha venido de vacaciones. Bienvenido a él y a la casa también. Dale gracias al Señor. Gracias por todo el que nos habla de Jesús. Gracias por todo el que nos habla de Jesús. Gracias por todo el que nos habla de Jesús. Gracias por todo el que nos habla de Jesús. Gracias por todo el que nos habla de Jesús.